Debido al aislamiento preventivo obligatorio, desde la Alcaldía Distrital se cumple con los respectivos operativos de control, seguridad y prevención para que la ciudadanía tenga los debidos cuidados al momento de salir en los días correspondientes. Sin embargo, varios fueron los comparendos registrados a infractores de esta ley. Las 24 horas al día, los 7 días a la semana, estamos haciendo operativos para garantizar la salud, la tranquilidad y la seguridad de todos los barranqueños. En el día de ayer, en todos los operativos tuvimos un resultado de 78 personas que no fueron conscientes y salieron con el pico y cédula en los días que no le correspondía. Por su parte, el alcalde Alfonso Eljas Manrique entregó el número de los sancionados y el monto económico a pagar. Estas 78 personas deben pagar más de 900 mil pesos de sanción, según establece el Código de Policía. Pero además de eso, fueron sancionados 45 personas por salir con vehículos, que no correspondían tampoco a los días en que podían hacerlo. Estas sanciones son más de 400 mil pesos para ellos y además de eso, quedaron 37 vehículos inmovilizados. Por favor, recuerden que esto lo estamos haciendo para su seguridad, para su tranquilidad, para que su mamá, sus hijos, su familia esté bien y salgamos de esto adelante como comunidad, como ciudad. Es de recalcar que los controles de seguridad siguen las 24 horas al día para mantener la seguridad de todo el puerto petrolero. Los controles siguen día y noche en todo Barranca Bermeja. Vamos a ser estrictos con los inspectores de policía, con los comisarios, con la policía, el ejército, con todas las autoridades que buscan solamente una cosa, su salud, su tranquilidad, su vida. Con las obligadas restricciones, lo único que se busca es velar por su salud y la de toda Barranca Bermeja.